¿Están merendando? No, estamos haciendo el ADN de... Estamos extrayendo el ADN de... Por eso está perfecto Voy a dejar esto acá Yo soy nueva Ahora necesito un voluntario más Venga, para acá Necesito que des la vuelta y vengas para acá Lo que vamos a hacer ahora es agregarle el Neves Que me preguntaron para qué irán ¿Tienes qué? Un cojado líquido Nosotros en el laboratorio le decimos detergente Para agregar los platos Le vamos a agregar 4 cucharaditas de detergente Que lo que hace el detergente es romper las estructuras que forman la membrana celular La membrana celular es todo lo que cubre a la célula Y le da esa forma redondita que tiene, ¿vieron? Y el detergente se une a unas moléculas que forman esa membrana Y explota esa célula para liberar todo lo que está adentro Adentro de la célula es donde nosotros tenemos el ADN La mano al menos Lo voy a cortar Eso es el del experimento anterior Todo lo que sobró lo tiramos ahí para poder hacer experimentos con ustedes Y no tener que ir al lado Bueno, ahora que tengo la mezcla toda del mismo color O sea que le hice llegar el detergente a todo lo que yo tenía acá ¿Qué es lo que hice yo con el detergente? Rompí la célula Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? ADN libre en solución No lo podemos ver porque el ADN es una molécula muy, muy, muy chiquitita Pero ahora le vamos a agregar otro componente que se llama alcohol etílico o etanol No sé si alguna vez escucharon hablar ¿Alguna vez alguien se cayó y se rasgó jugando? ¿Y mamá no les puso algo transparente que ardía? Ahora, eso es el etanol Nosotros lo que vamos a hacer es le vamos a agregar este etanol que yo tengo acá a la mezcla Y lo que va a hacer junto con la sal que le agregamos al principio Es separar ese ADN del resto de los componentes de la célula Por lo que nosotros lo vamos a poder ver Como el no sé si ya les había dicho que en realidad el ADN es una molécula muy, muy, muy chiquitita Pero la fustilla tiene tanto ADN Que cuando nosotros hacemos ese experimento lo podemos ver Van a ver que cuando yo ponga el etanol se va a empezar a formar Soy científica Cuando yo ponga el etanol se va a empezar a formar como un algodón de azúcar blanco en la parte de arriba Todo eso que ustedes van a ver es el ADN de la célula Esto es espuma El ADN es todo lo que van a ver que se va a empezar a formar acá Todo eso chiquitito Ahora esperen que voy a traer un palito para poder mostrarles todo bien ¿Eh? Todavía no, a ver permiso me dejan pasar un poquito Todo eso, a ver que si les corro lo que se ve mejor Todo eso que está subiendo acá es el ADN de la célula Es espectacular, mirá Todo eso que está acá Tengo la receta por si la maestra después lo quiere probar en el colegio Sí, muy bien Todo esto que se ve acá Que lo estoy tocando con el palito es el ADN de la fustilla Y todo lo que está subiendo también No sé si alguien lo quiere tocar antes de subir Yo creí que decía Despacito lo tocaba Yo creí que decía, si alguien lo quiere tomar No, no se puede tomar que se me va a ni un borracho A ver que si vienen me dejan revuelver Si limpian las tripas Está, un poquito cada uno, ya está Era para que tocaran que vieran que estaba espesito ahí arriba No revuelvo mucho porque el ADN se va a empezar a disolver de vuelta Y luego lo vamos a dejar de ver Igual lo vieron cuando iba subiendo todo No tienes el palito ahí No, tampoco No, 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 no